Eclíptico, Megadisco, el poder supremo de la diversidad. Arrancamos con la diversión los viernes y seguimos los sábados a pura música. Con todos los ritmos, todos los estilos, los mejores DJs, el mejor acústico computarizado, luces y sonido digital. Eclíptico, Megadisco, te espera en Avenida Rivadavia, 7.945, Capital Federal. Ingresá a nuestra página en Facebook, Eclíptico, el poder supremo de la diversión. ¡Rico Pollo! Toda la exquisitez de Bolivia en Buenos Aires. Venía a saborear el riquísimo pollo a la bróster, al espiedo y las deliciosas salteñas bolivianas. ¡Rico Pollo! También te ofrece lo mejor de la cocina boliviana. Gran variedad de platos a pedidos del cliente. ¡Rico Pollo! Te espera en la zona de Liniers, Ibarola, 7.185, Capital Federal. Para mayor información, comunicate al 464-122. ¡Rico Pollo! La exquisitez de Bolivia en Buenos Aires. Salteñas El Conejo, 100% artesanal. Ofrece salteñas de carne, pollo y fricassé. Salteñas El Conejo, ahora con su nueva implementación de pollos a la bróster y los riquísimos sándwiches de chola. Salteñas El Conejo, nos encuentra en la zona de Liniers, José León, Suárez 216. Horario de atención de 8 a 20 horas. Salteñas El Conejo, un emprendimiento joven para tu buen paladar. La Unión Automotores, una empresa boliviana que te acerca a tus cero kilómetros. Sin recibo de sueldo, sin garantes, en cuotas fijas y en pesos. Entrega inmediata con solo tu DNI. Hacé tu reserva. Amplias posibilidades de pago a sola firma y atendida por sus dueños. La Unión Automotores te espera en dirección a Avenida Eva Perón, 5183 Mataderos, Capital Federal. Teléfono 2077-5582. La Unión Automotores, una empresa boliviana al servicio de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que está ahí en sus hogares. Estamos ingresando a través de Canal 4, la tele de aire y por internet en www.cdrproductora.com. Bolivia al aire TV, el programa en televisión de la comunidad boliviana, residente en la República Argentina, que llega a través de Canal 4, la tele de aire y por internet en www.cdrproductora.com. Estamos arrancando en este día domingo, primero de diciembre, domingo primero de diciembre, ya iniciando el último mes de este año 2013. La verdad, con muchísimas alegrías para nosotros de poder estar presente semana tras semana, acompañándoles ahí a través de las pantallas de Canal 4, la tele de aire. La verdad que estamos contentos este año, creemos que es un año de celebración para mucha gente, en especial para quienes trabajamos en este medio de comunicación, puesto que estamos evidenciando lo mejor de la comunidad boliviana. Obviamente tenemos distintas particularidades que también apreciamos semana tras semana, pero lo importante, reflejar el acontecer de una comunidad próspera, de una comunidad que llega a este país a trabajar, a poner toda la energía, la juventud y obviamente engrandecer una tierra llamada la República Argentina. De eso estaremos hablando el día de hoy, y obviamente hablamos de la tierra, y la tierra tiene que ver con los pueblos originarios. Se está realizando en estos momentos la muestra de cine indígena en Buenos Aires, el Bain 2013, donde usted estará conociendo más en este programa, qué es lo que se estará llevando adelante. Ya se inició el pasado miércoles con la inauguración, donde estuvimos presentes con nuestras cámaras, una gran película de Jorge San Ginés, el director boliviano Insurgente. Insurgente se estuvo emitiendo ahí en el Cine Gaumon. Usted estará conociendo las diferentes entrevistas a través de este programa. Hablando de entrevistas, la verdad que una alegría la semana anterior, Bolivia Fútbol Club, obviamente, llevando adelante en su triunfo contra Mariano Moreno. Un partidazo que estaremos reviviendo en este programa a través de nuestro compañero de trabajo, Marcelo Grover Abascal. Eso y mucho más, tenemos la música. Y acordate que ya se viene Calamarca muy pronto en Buenos Aires. Estaremos dando a conocer también dónde usted puede adquirir sus entradas. También vamos a saludar a toda la gente que semana tras semana se pone en contacto con nosotros y también darle desde ya nuestra felicitación también a nuestro compañero de trabajo, Juan Carlos Guanacote, en la información general. Puesto que estuvo ya aprobando sus materias, tenemos un licenciado en comunicación dentro de la comunidad boliviana. Estamos presentes, Bolivia al aire TV, iniciando este programa en este día, domingo 1 de diciembre. Nos vamos a pasar a presentar. Mi nombre es Edwin Daniel Sánchez, Edu Sánchez para todos los amigos y como siempre arrancamos el programa con buena música. La música que llega desde nuestro país Bolivia a través de Canal 4, la tele de aire. Bolivia Bolivia Ya llegan las chilacoplas, qué buena noticia, ya llegan las chilacoplas, qué buena noticia, todos los canales quieren la primicia, todos los canales quieren la primicia. A toda la gente que mencionaremos, a toda la gente que mencionaremos, vas a carnavales nos disculparemos, vas a carnavales nos disculparemos. Te haces al cholero, alcalde de amante, te haces al cholero, alcalde de amante, no sé si tu esposa sabe de tu amante, no sé si tu esposa sabe de tu amante. Gastoncito guardia, alias el demonio, gastoncito guardia, alias el demonio, ojalá resulte tu cuarto matrimonio, ojalá resulte tu cuarto matrimonio. El mer te compraste una autocaldina, el mer te compraste una autocaldina, para que maneje tu valle grandina, para que maneje tu valle grandina. Reocupados todos rezan que se esconda el sol, que las chilacoplas llegan sin control. ¡Suscríbete al canal! Macoto Shishido se hace la pera Viendo la desnuda a su brasilera Linangulo cuentas tu nueva versión Linangulo cuentas tu nueva versión Dices que tu anillo es de promoción Dices que tu anillo es de promoción Te confieso algo Tatiana Segarra Te confieso algo Tatiana Segarra Lo que a mi me gusta el Duzan te agarra Lo que a mi me gusta el Duzan te agarra No se enoje si es carnavale Lo vimos llorando al Ronald Arnés Lo vimos llorando al Ronald Arnés Cuidado Nos dijo que el Ficos no le paga un mes Nos dijo que el Ficos no le paga un mes Esta es una copla para Darlin Rojas Esta es una copla para Darlin Rojas Llegó Chilajatún para que te escojas Llegó Chilajatún para que te escojas Preocupados todos rezan que se esconda el sol Que las chilacoplas llegan sin control Pobre Mario Lima se encuentra muy mal Pobre Mario Lima se encuentra muy mal Su mujer le trata como un animal Su mujer le trata como un animal El grupo Los Carcas me dio el última Al oír las coplas de los Chilajatún Al oír las coplas de los Chilajatún Aprovecho el día también la ocasión Aprovecho el día también la ocasión Que viva carajo nuestra tradición Que viva carajo nuestra tradición Esto es carnavales Vamos Gonzalo La tengo de grande casi medio metro La tengo de grande casi medio metro La que no me cree que venga de retro La que no me cree que venga de retro Ha llegado la hora de la repartija Ha llegado la hora de la repartija Quiero cinco chicas Que planchen mi pijama Para dormir Y si se enojan Es porque es cierto Ahí estamos en el aire Muchísimas gracias a toda la gente Que se pone en contacto con nosotros En esta tarde de día domingo La verdad que estamos contentos y alegres De poderte ofrecer toda la buena música Que llega desde nuestro país Bolivia Un programa con plagado de muchísimas cosas Y obviamente la música infaltable en este programa En este día también vamos a saludar A toda la gente que hace posible Que nosotros estemos en el aire Un saludo cordial para nuestros amigos De Cordial Negocios Cordial Negocios Como siempre Acompañando lo que es Bolivia al Aire TV También vamos a saludar en esta tarde A nuestros amigos de Eclíptico Eclíptico como siempre Acompañando lo que es Bolivia al Aire TV Patrocinador oficial de lo que es La integración cultural Bolivia Presente en la República Argentina También saludamos en esta tarde A nuestros amigos de La Unión Automotores La Unión Automotores Es una empresa boliviana Al servicio de nuestra gente Y también saludamos a nuestros amigos De Video Galaxia Fotofilmaciones Para todo tipo de acontecimiento Social y cultural De la comunidad boliviana Residente en la República Argentina Ahí tenemos sus números De Video Galaxia Fotofilmaciones Para todo tipo de acontecimiento Usted se puede contactar ahí A sus teléfonos En esta tarde La verdad que vamos a agradecer A toda la gente Que está adquiriendo Sus ejemplares De lo que es La integración cultural Bolivia Presente en la República Argentina Mucha gente nos pregunta Cómo viene el material Nos dice A ver señor Vamos a Salimos un poco de plano Nos acercamos un poquito Ahí Téngame esto por favor Ahí está presente Mientras el señor Grover Abascal Ahí detrás de cámaras Emite un par de cancajadas Nosotros vamos a presentarle Lo que es la integración cultural Es este dividir A ver si lo damos vuelta Se estará encontrando Con algo muy lindo La verdad que un diseño espectacular De parte de nuestros diseñadores Joaquín Vidal Y también Laura Jiménez Un saludo cordial también Para quienes hacen Este trabajo maravilloso Y a través de esto Usted estará Reencontrándose Con todo lo que es La integración cultural Bolivia Presente en la República Argentina Y este es el avance Que nosotros le emitimos En este programa Bolivia al aire TV Con la integración cultural Bolivia presente en la República Argentina A través de la productora audiovisual CDR Bolivia al aire Producciones CDR presenta Leipo ¡Gracias! 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 2013 acá en el Espacio Gomont con la película Insurgente de Iván Sanginés, con la presencia de hermanos del Cefrec, con la presencia de la gente de Corpán y de los hermanos indígenas que acompañan la lucha por la civilización indígena en Buenos Aires y que acompañan el Bahín desde el 2011. Bien, sabemos bien que también hay películas extranjeras, aparte de la película de Jorge Sanginés, ¿qué películas más estarán exhibiendo que vienen de otros países? Hay una película que se llama Incarri, 500 años, que es de José Guarmán Turpa, después hay una película paraguaya, hay unos cortos de ficción y documental ecuatorianos, guatemaltecos y hay una serie de Cultura de la Resistencia, que es una serie de una directora brasilera radicada en Estados Unidos, donde hizo varios cortos sobre el tema de la resistencia en el mundo entero. Y vamos a presentar tres cortos de ella, que ella es una directora muy reconocida a nivel cinematográfico mundial por la lucha de los derechos humanos y la visibilización de luchas. Así que bueno, estamos muy contentos por todas las producciones que vamos a tener. Sí, muy contentos, muy cansados. Mucho trabajo para realizar este tercer episodio de Bahín. La primera fue muestra en el año 2011. El año pasado fue el segundo festival y bueno, y este año volvemos a repetir con el tema del festival. Muy emocionados, contentos de poder concretar y ojalá que la gente pueda aprovechar esta posibilidad de ver producciones audiovisuales hechas por hermanos indígenas y también por hermanos no indígenas que les interesa la realidad de los diferentes pueblos que hay en América. Y también este año realidad de otros pueblos indígenas en otros continentes. Como bien comentaba mi compañera, se van a proyectar producciones de Asia, de África, que son parte de un colectivo de resistencia que para nosotros es muy importante porque la realidad indígena no solamente vive en América, sino vive todavía en parte del mundo. Claro que sí. Y es la primera experiencia que se realiza esta muestra, digamos, con culturas originarias, vos comentás, de Asia y otros lugares, o en otros lugares del mundo también se está realizando, no sé si tienen conocimiento. Sí, hay festivales indígenas en otros lugares de América y en otros lugares del mundo. Por ahí la particularidad que se tiene es un festival en Buenos Aires, una de las ciudades por ahí más grandes del mundo, que haya una presencia de este tipo. Y también la respuesta de la gente. Eso es muy importante a la hora de evaluar todo el trabajo que estamos haciendo porque sabemos que existen muchos hermanos que vivimos acá en Buenos Aires y que le dan fuerza a este festival. El festival no podría existir si no hubiese tenido buenos resultados los primeros años porque si bien ahora logramos auspicios que son parte de la misma gente que hace sus emprendimientos económicos, también los están empezando a reconocer desde el Estado Nacional después de mucho trabajo. Igualmente nosotros esperamos mejorar año tras año esta propuesta que estamos haciendo. La entrada es libre y gratuita para que puedan ver cerca de 30 producciones de países como lo repitió Lali, nuestra compañera. Lo bueno es que a partir de mañana se van a poder ver en Constitución, que por ahí es más cerca de la gente que habita la zona sur de la ciudad. En Salta 1620 se va a poder ver mañana jueves lo que son producciones de Bolivia, por ejemplo. Y después del resto de Sudamérica. Nos parece, para nosotros estamos muy contentos de dar esta posibilidad de que películas que por ahí no son parte del circuito comercial tengan una semana cinematográfica específicamente. Sí, en principio saludar a la gente de la colectividad. La verdad que estamos ante la posibilidad de ver películas en un cine, con todo lo que implica las formalidades de un cine, las comodidades de un cine, para que se pueda pasar una tarde o algo con propuestas cinematográficas que no se ven en la pantalla grande generalmente. No nos va a poder ir a comprar otro día un ticket para poder ver estas películas que estamos proyectando. Hay películas de Bolivia, de otros lugares del mundo y me parece que es una oportunidad importante para conocer otras realidades. Yo creo que la colectividad también, además de lo que vive uno en Buenos Aires y lo que se vive en Bolivia, es importante que se conozca qué otros procesos se están viviendo en otros lugares del mundo. Bueno, los esperamos a todos, a que vean las proyecciones del día de mañana a partir de las 18.30 en Arte Cinema. Salta 1620. Vamos a ver diferentes películas hasta el día 4 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! La Unión Automotores. Una empresa boliviana que te acerca a tus cero kilómetros. Sin recibo de sueldo, sin garantes, en cuotas fijas y en pesos. Entrega inmediata con sólo tu DNI. Hacé tu reserva. Amplias posibilidades de pago a sola firma y atendida por sus dueños. La Unión Automotores te espera en dirección a Avenida Eva Perón, 5183 Mataderos, Capital Federal. Teléfono 2077-5582. La Unión Automotores. Una empresa boliviana al servicio de nuestra gente. Ahí estamos en el aire. Un gran saludo para toda la gente que se sigue comunicando con nosotros en esta tarde de día domingo. Ya estamos en épocas de verano. Por ahí la gente nos dice, obviamente, un atuendo distinto a lo que veníamos en anteriores programas. Obviamente venimos frescos para poderte ofrecer todo lo que tiene que ver con la información de nuestro país Bolivia y lo que acontece acá en la República Argentina. Y este acontecimiento vamos a seguir dando lugar, obviamente, en esta muestra de cine indígena que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, en los espacios Inca. En esta oportunidad estuvimos nosotros presentes en la inauguración, como hace instantes dimos a conocer. Donde se llevó adelante, obviamente, un video que fue producido por estudiantes de colegio. A través del INADI se llevó adelante este trabajo. Creemos que fue muy importante. Después de la inauguración se llevó adelante algunos reconocimientos. Por ejemplo, a Mario Barrios, un artista plástico, colla y así. Y también a Angélica Otero, que es una mujer que durante mucho tiempo viene adelante con los SICUS. Creemos que es muy importante dar a conocer estos actos simbólicos en reconocimiento a su lucha por las reivindicaciones originarias. En esta oportunidad nosotros conversamos con el señor Mario Barrios, que nos da a conocer su palabra después de mucho tiempo de haber trabajado y forjado para que todo lo referente con los pueblos originarios esté siempre vigente. Y nosotros lo vemos a través de Bolivia al Aire TV, por Canal 4, la tele de aire. Estamos con el señor Mario Barrios, con quien vamos a conversar. Muy buenas tardes, buenas noches en esta oportunidad. Un reconocimiento creo que merecido y mucho aplauso por parte de la gente en esta oportunidad hacia su persona, Mario. Bueno, agradezco este reportaje para llegar a mis hermanos indígenas y no indígenas también, porque en esta tierra, en la vida allá, la tiene que haber para todos los hermanos. Yo creo que este premio es muy profundo en el reconocimiento de mi trayectoria, que empezamos en la década del 70 acá a empezar a trabajar sobre el tema indígena. Yo me acuerdo que acá se hacía el Día de la Raza, se festejaban los españoles conjuntamente con la gente de acá, de Buenos Aires, festejaban el Día de la Raza. Y nosotros, como éramos indígenas, sabíamos mirar y nos pudimos pensar qué hacemos con todo esto, para un poco contrarrestar todo lo que estamos viendo. Día de la Raza, festejar sobre el genocidio de los pueblos indígenas era una aberración. Entonces nos pusimos a organizarnos y ahí empezó todo esto, lo que se llama la marcha del 12 de octubre, hasta llegar hoy, que hoy ya vemos que hay festivales de cine indígena. En ese tiempo hablar de indígena era un pecado. Nadie quería ser indígena, todos eran europeos, descendientes de... Pero indígena nadie. Por eso era una cosa muy tremenda. Pero hoy, generalmente, hoy llegamos al año 2013. 2013, claro, digo. Y ya en esta película que vimos con San Ginés. San Ginés es un buen director de cine. Él me inspiró un poco cuando vi Sangre de Cóndor, que es también una película que hizo él. En la década del 70 se hacía mucho. Después también estaba un chileno, Miguel Littín, que hacía El Chacal de Nahuel Toro, otra película muy buena. Después hizo Alacino del Cóndor. Y ahí también hicieron Los Argentinos, que estaba Gentino y Solana, que hicieron Cine Liberación. Después había Un Tucumano que hizo también sobre temas así, las problemáticas sociales, que era La muerte del viejo real en una película tucumana. Por eso hoy desembocamos a todo esto, para un poco transcurrir hacia una etapa de los pueblos indígenas, a tomar conciencia y empezar a liberar lo que nosotros decimos, liberar nuestros territorios para que todos podamos vivir dignamente y no ser un extranjero dentro de nuestra propia tierra. Yo creo que esa es una forma de tomar conciencia para poder liberarnos de una vez por todas, para que en las escuelas se enseñe nuestro conocimiento, nuestra espiritualidad, nuestras danzas, nuestra música, nuestra filosofía, la vida, nuestra espiritualidad, que se enseñe del Padre Sol, la Madre Tierra, la Pachamama, nuestras huacas, nuestras coquenas, tantas cosas que tenemos nosotros, los pueblos indígenas, que eso tendríamos que empezar a rescatar para hacer una sociedad más justa, donde ya no haya alambrado en la tierra. Tenemos que desalambrar, porque mientras la tierra siga alambrada, el hombre va a seguir sometido, va a seguir esclavizado. Cuando la tierra se libere, el hombre va a ser libre, porque nosotros somos hijos de la tierra. Si la tierra es libre, vamos a ser libres. Si la tierra está contaminada, nosotros nos vamos a enfermar. Por eso es el deber, es una alternativa el pensamiento de los pueblos indígenas para cambiar esta sociedad y hacer una sociedad más justa, más comunitaria, donde todos podemos desarrollarnos dignamente como hombres de la tierra, como hijos del sol, hijos de la tierra. Mario, ¿qué le parece a usted? Mucha juventud en esta oportunidad presente. ¿Qué es lo que a usted siente que usted que ha luchado tanto por llevar adelante la cultura de los pueblos originarios, en esta oportunidad se reivindique a través de tanta gente en esta oportunidad, casi llenando este cine, ¿no? Yo creo que es importante, porque el objetivo que nosotros nos pusimos antes cuando creamos lo que se llama el movimiento indígena, el objetivo es que las nuevas generaciones empiecen a tomar conciencia para poder liberar. Y esto nos demuestra que la mayoría de la juventud, los que organizaron el evento, son todos pibes jóvenes, que yo los conozco desde hace mucho tiempo a ellos, la mayoría, pero están empezando a tomar un trabajo más consciente para empezar a caminar y empezar, lo que se dice, liberar a los pueblos indígenas de una vez por todas. Tenemos el deber de los pueblos indígenas empezar a hacer una nueva sociedad. Y vos, hermanos, que estás acá, sigamos con nuestra danza, nuestra música, nuestra espiritualidad, con la pacha, con el tata inti, con todos los elementos que tenemos milenariamente en más de 5.000 años que estamos tratando de liberarnos. Y vamos a seguir, y lo vamos a hacer, y vamos a liberarnos. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Producciones CDR presenta Como nos vemos en ¡Gracias! 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 Yo estoy contenta porque este año me puedo acercar a colaborar un poco con los chicos que otros años no. A mí me parece muy importante el baile. Me parece importante cualquier cuestión que se organice en función de la temática de pueblos indígenas, sobre todo porque ahora hay mucha producción y puede haber mayor cantidad de intercambios. Y es necesario que en las ciudades haya un evento que nuclee esa temática. Y me gustaría que sea itinerante, que se pueda ver en escuelas, que lo puedan hacer circular. La película de hoy es una película claramente histórica. Lo hemos visto en muchos lugares acompañando a lo que es todo el movimiento de los pueblos originarios, Punta Querandí y todo ello. ¿Hace cuánto tiempo usted viene trabajando o por lo menos nucleándose en este grupo muy importante? Yo en Buenos Aires desde que tengo 19 años me traje una quena y empecé a buscar donde aprender a tocarla. Y ahora más de 30 años que toco el sicuri en las fiestas de la colectividad boliviana cuando no eran barrios como son hoy. Empecé tocando y buscando aprender la cultura, la danza y demás. A mí me alegra un montón. Los chicos avanzaron... Soy de una generación donde costó en la dictadura y post-dictadura, costó mucho instalar el tema. Y donde la gente era discriminada y muy maltratada, mucho más que ahora las escuelas también. Y yo acoplé inmediatamente a todos los reclamos indígenas. A mí la zampoña fue una llave que me abrió el aprendizaje de la historia, el aprendizaje de las problemáticas sociales, el estar en contacto con todo. Y me trajo un montón de gente a contarme esta historia que contaba San Ginés o su historia particular en la discriminación. Sí, encantado de estar acá y de compartir con tantas películas tan interesantes. También, bueno, participar con Pachacuti, que fue una película que filmé en la Isla del Sol el 21 de diciembre del año pasado, donde había una propuesta de cambio que surge un poco del pueblo y del gobierno boliviano, como comenzando una nueva era y dando un mensaje positivo a la humanidad, ¿no? Eso fue lo que más me pareció, me alentó a hacer este documental, que si bien la idea es mostrar lo que pasó ese evento el 21 de diciembre en la Isla del Sol, habla de una cuestión ancestral y también habla del futuro en el sentido de renovarnos y salir de una etapa por ahí de egoísmo, de encerramiento y pasar una etapa más de compasión, de amor y de esperanza para la humanidad, ¿no? Bueno, Pachacuti 2012 El Cambio se va a proyectar en Cine Arte Cinema el sábado, próximo sábado, a las 18.30 horas. Es la primera película, hay otras después. Es en Salta 1620 en Constitución. Y también quería aprovechar esta oportunidad tan amable de ustedes para invitarlos a una obra que se va a llamar Peregrino del Alma, que vamos a hacer el 21 de diciembre en el Parque La Reja, en la calle Alfonsina Storni. No, no, esto es en Moreno, en La Reja. Ahí es el 21 de diciembre, la entrada es libre, lo mismo que la película. Lo del 21 de diciembre ya va a ser a eso de las 9 de la noche, porque es una huella teatral que se hace con antorchas, una cuestión de antigüedad también. Y, bueno, esperamos que puedan acercarnos. Me alegro por los organizadores que les haya ido bien en este último encuentro de cine indígena, ¿no? Bueno, sin decirles qué les puedo decir, que sigan adelante, me pareció bien, me hace bien a la cultura boliviana, al ánimo boliviano, hace bien estas cosas que nos presentan ellos, ¿no? Y así Bolivia un poquito va a ir cambiando, yo creo, ¿no? Vos como emprendedor, ¿cómo lo ves a toda esta gente? Que si bien muchos no son bolivianos, pero han degustado el producto que vos elaborás, que fuiste el propulsor, si se quiere, de la cocina o la gastronomía boliviana dentro de Buenos Aires, y el día de hoy estar en un cine muy importante exhibiendo este producto boliviano, ¿no? Uff, yo me siento muy orgulloso de que los argentinos prueben nuestra delicia, delicia, ¿no?, nuestras ricas salteñas, el conejo, o sea, yo me siento feliz cada día que también mis locales pasan eso, que están viniendo ya a nuestros locales, el público argentino, coreano, judío, y alegre, alegre y contento con todo eso, lo que nos está pasando en este año, ¿no?, especialmente, un saludo para toda la colegia boliviana que nos ve, Bolivia TV, y bueno, decirles pues, aquí a Bolivia, a Argentina hemos venido a progresar, bueno, vamos a hacerlo, con respeto, con ganas y educación, vamos a comprar el mundo. Salteñas, el conejo, 100% artesanal, ofrece salteñas de carne, pollo y fricassé. Salteñas, el conejo, ahora con su nueva implementación de pollos a la brósten, y los riquísimos sándwiches de chola. Salteñas, el conejo, nos encuentra en la zona de Liniers, José León, Suárez 216, horario de atención de 8 a 20 horas. Salteñas, el conejo, un emprendimiento joven para tu buen paladar. Ahí estamos en el aire. Muchísimas gracias a toda la gente que en esta tarde se pone en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Bolivia al aire, usted puede ingresar ahí a nuestra página en Facebook, se pone en contacto con nosotros, la verdad que estamos contentos, puesto que estamos subiendo nuestra llegada a muchísima gente, día tras día, creemos que es muy importante que usted obviamente nos dé el respaldo correspondiente para que nosotros sigamos adelante. Hablando de respaldo, la verdad que mucha gente respaldando todo lo que es este trabajo. Un trabajo espectacular a través de todo nuestro medio de comunicación con la integración cultural Bolivia presente en la República Argentina. Un material grabado con 5 cámaras, un despliegue muy importante de toda la productora audiovisual CDR Bolivia al aire en pleno micro centro porteño, ahí en el mes de octubre, una fiesta espectacular que usted no se puede perder. Ahí está presente las imágenes, creemos que es muy lindo para poder apreciar esto lo que es la integración cultural Bolivia presente en la República Argentina. En esta tarde también vamos a saludar a toda la gente que hace posible que nosotros estemos en el aire. Un saludo cordial para nuestros amigos de Eclíptico. Eclíptico, un lugar para divertirse todos los fines de semana. Usted puede ingresar a su página en Facebook Eclíptico 100% Amigos. Estamos presentes en Bolivia al aire TV y obviamente hablamos de Eclíptico, hablamos de diversión. Marcelo, vamos a hablar de diversión, no soy tan seguidor de algún equipo, pero bueno. Yo soy hincha, me convertí en estos días hincha de Bolivia. Hablando de eso, la verdad que una espectacular cobertura que se ha visto en todos los canales prácticamente de nuestro país Bolivia Marcelo. Totalmente una gran producción y finalmente Bolivia FC ascendió al argentino Césis, que se dan un par de cuestiones. Le ganó a Mariano Moreno por 1 a 0. Gol convertido por Ariel Leiva de tiro libre, más o menos a 22 metros. Ahí estamos viendo las imágenes, un golazo. La verdad, minuto 41 del segundo tiempo. Ya se moría el partido y apareció él de tiro libre. Se podía resolver este partido de pelota parada como finalmente ocurrió. O podría haberlo terminado de jugada porque Bolivia FC fue totalmente amplia. Párrafo aparte para la hinchada de Bolivia FC. La verdad, apoyó en su plenitud, en su capacidad. Y hubo muchos medios. La verdad, mucha algarabía entre los muchachos. El técnico, el presidente, la verdad. Estuvieron en una sintonía fina. Bolivia FC y aquí las imágenes. No te olvides, somos CDR, Bolivia al aire, productora audiovisual. No te olvides, somos CDR, no te olvides, somos CDR. Esta canción que yo canto la brindo con amor A mi patria Bolivia te quiero con pasión A mi patria Bolivia te quiero con pasión La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración Y era mi patria Bolivia como la quiero yo Y era mi patria Bolivia como la quiero yo Atención, tiro libre importante para la tricolor en casi 22 metros del arco adversario Estamos a 41 minutos del segundo tiempo Acomoda el balón Leiva el goleador de Bolivia Fútbol Club Ahí va, le pegó, tiró, gol Gol De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia Leiva, sentencia Bolivia 1, Mariano Moreno 0 La gente se abraza de alegría, de entusiasmo Aquí en Buenos Aires, Bolivia dice presente Viva Bolivia, Bolivia Fútbol Club El año que viene en el argentino C Terminó el partido señoras y señores Bolivia Fútbol Club 1, Mariano Moreno 0 Un partido histórico donde la comunidad boliviana se ha hecho sentir La comunidad boliviana ha estado presente acompañando a Bolivia Fútbol Club Goleador y figura, potencia con calidad Nos habla a continuación el héroe de la tarde Ariel Leiva En realidad le agradezco acá a la gente que me trajo A Víctor Oscar que confiaron en mí, que me pusieron Y agradecerle a toda la gente esta que está acá Que vino presente, que dejó de hacer todas sus cosas Para disfrutar de todo esto Y la entrega del equipo y la entrega mía Es el agradecimiento que tenemos El único agradecimiento que tenemos hacia ellos Que nos vinieron a apoyar Así que ¿Qué les puede decir a toda la gente en Bolivia Que en estos momentos los están viendo? Que por favor que apoyen a este proyecto Que la apoyen porque en realidad se necesita Ojalá que puedan dar una mano Para que esto siga creciendo Porque este es el principio Es un principio Donde hay muchas ilusiones Donde hay muchos proyectos Pero necesitamos el apoyo de todo Para que esto se logre Solo no podemos Pero humildemente así como estamos hoy en día Se pueden lograr cosas Y demostramos que podemos Que se puede acá en este país también Un gran equipo Viene con una gran hinchada Y la de Bolivia Fútbol Club Está presente ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Una gran alegría Que la verdad nunca se ha sentido Saber que un equipo Un equipo que surge Que nace en la colectividad boliviana Que en Buenos Aires Argentina hermano Nos una a hinchas De diferentes departamentos de Bolivia A poder estar en este momento Juntos apoyando un equipo Que esperemos Que esperemos que con la fuerza Que le demos nosotros El apoyo moral El apoyo del aliento Puedan salir adelante Y ser capaz que aquí Algún día de aquí en adelante Puedan jugar En ligas mayores Como ser Boca, River Y representar a Bolivia En este país hermano Es un orgullo Y viva Bolivia Yo soy hinchas del Stronger En Bolivia De la gloriosa Ultrasur 34 En Buenos Aires Argentina Y estoy acá con un hermano boliviano mío Hinchas del Bolívar ¡Viva Bolivia! ¡Toda la vida! ¡Que viva Bolivia! Las dos hinchadas Bien Ahí está presente Ahí está presente Este es el abrazo De parte de todos los hinchas de Bolivia Bienito a alentar con todo Con todo Algún grito de Bolivia Comentanos ahí a la cámara Bolivia Fútbol Club ¡Siga adelante! ¡Ey! Uno de los máximos exponentes De este logro Es el técnico Oscar Soto Que muy tranquilo Nos dio su parecer Había que tener mucho cuidado Con las pelotas paradas Es un equipo que trabaja bien Las pelotas paradas Tiene gente alta Gente que va al choque En los cornes En los tiros libres En los semicornes Había que tener cuidado en eso Después En otra cosa no En el juego no En el juego sabíamos Que nosotros éramos superiores ¿Ya se habían enfrentado Mariano Moreno antes? Los dos primeros partidos Antes de comenzar el campeonato Habíamos uno ganado Uno a cero El otro empatado Y el otro había ganado El análisis que hice Que hicimos en el primer tiempo Con los jugadores Los primeros 20-25 Los manejamos nosotros En el primer tiempo Después un poquito Se adeñaron de la pelota Era como que cedimos Que no salían las cosas Y bueno Le dije que había que levantar Salimos a tomar mejor las marcas Cambiamos un poquito el sistema Cambiamos el sistema Lo dejamos a A César Estigarribia Lo dejamos prácticamente solo Y tiramos a marcar En las pelotas paradas Con los grandotes A los grandotes Había que tomarlo Había que tener el recaudo ese Entonces ¿Qué pasaba? En los contragolpes No llegábamos nosotros Con la gente delantera Llegábamos con los volantes Y los volantes No es lo mismo que los delanteros Los volantes están para defender Los delanteros están para meterla adentro Y los delanteros En ese momento Estaban defendiendo por la altura En las pelotas paradas Así que si uno Muchas veces dicen ¿Por qué no saca este o este? No, no Hay que analizar todo en un partido El caso de Estigarribia Por ejemplo Que fue el jugador más desequilibrante En el partido Es siempre desequilibrante Bolivia fue premiada Por liderar la lucha Contra la desigualdad de género La presidenta del Senado de Bolivia Gabriela Montaño Recibió en nombre de su país El premio por liderar El cierre de la brecha del género En Sudamérica Que le ha otorgado El Foro Mundial De las Mujeres Parlamentarias Reunido en su cumbre anual En Bruselas Bolivia se encuentra En el puesto número 30 De 135 países En materia de reducción De brecha de género Según el índice Que elabora El Foro Económico Mundial Y en los últimos 7 años Ha mejorado de forma constante Ya que esta brecha Se redujo un 73% En 2013 Frente al 63% Que lo hizo en 2006 En Bolivia Los jubilados marchan Por un doble aguinaldo Cientos de jubilados Tomaron las calles De la sede de gobierno Pidiendo que se los incluya En el pago del doble aguinaldo Que decretó la semana pasada El presidente Evo Morales Entre tanto El presidente Evo Morales Desahució el pedido Del sector de los jubilados Porque según indicó Este beneficio Es solo para el sector Productivo del país Que recalcó Que los rentistas Fueron atendidos En sus demandas Desde 2006 Cuando asumió el gobierno Chile reitera Que no está dispuesto A regalar territorio A Bolivia El canciller chileno Alfredo Moreno Reiteró Que su país No está dispuesto A regalar Una parte de su territorio A Bolivia Que en mayo pasado Demandó a su vecino Ante la Corte Internacional De Justicia Para reclamar Una salida soberana Al Pacífico Además Moreno recordó también Que Chile fue El primer presidente Pro-Témpore De la comunidad De Estados Latinoamericanos Y del Caribe Un organismo Que se constituyó En México En febrero de 2010 Y se puso en marcha En Venezuela En diciembre de 2011 Para impulsar La integración regional Que se constituyó La integración regional De la comunidad De la comunidad De la comunidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!